Hola gente de la Casa Salitre Mi nombre es Andrés Muratore En principal estoy muy contento de estar aquí Filmando estos vídeos con ustedes Soy oriundo de Tras la Sierra, Córdoba, Argentina Estoy en este momento en mi primera gira por Europa Presentando mi disco llamado El Suspiro de los Peces Y haciendo un poco de música argentina en general Y dando felizmente algunos talleres Y bueno, nada, feliz de la vida de estar en esta casa Con ustedes Y compartiendo lo que es un poco de la raíz musical argentina Repropuesta por mí en este caso Pero que también es un bagaje que viene de la mano de muchos cantautores argentinos Yo solo soy un pequeño emisario de los más nuevitos Contarles quiero que voy a estar por Costa Rica en el mes de diciembre Haciendo gira y dando talleres también Estaré por Cuba en el mes de enero En febrero en Ecuador y México Y bueno, en marzo vuelvo Así que recibo invitaciones Suscríbanse a Casa Salitre Que viene fomentando las artes No solo la música y las canciones Y sino la poesía, la pintura, la literatura Bien documentando a los chicos también Haciendo un registro Del costado bello de la humanidad En su expansión artística más bonita Así que Casa Salitre En Youtube Mi nombre es Andrés Muratore Me pueden encontrar en Facebook En Spotify En Youtube En todas las redes Espero que estas canciones los abracen Honestamente En el mundo roto que nos toca ver Creo que el encuentro y el arte Es la forma más genuina que tenemos de sanarlo Espero que estas canciones lleguen Es como una de las misiones Y que viajen con ellas hacia Hacia ustedes mismos Que es el viaje más bonito Para niñe Gracias por ver el video.